¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Soy Iris Gómez y estamos con unas preciosuras que estamos aquí en la sala de sillas locas con gomitas, la pueden buscar así. Y bueno, vamos a presentar primero a los que están en la llamada y después a las personas que están en la sala. A ver, primero, es que dije que iba a empezar, pero en realidad iba a empezar a grabar. Ok, ahí está, ya avisé. Ahora sí, vamos con las personas que están acá. ¿Qué está Nicole? Hola. ¿Está Fer? Hola. ¿Está Gabi? Hola. ¿Está Pablo? Hola. ¿Está Melkir? ¿Qué onda? ¿Está Sidney? Hola. ¿Cómo te podemos decir? ¿Sidney? Sí. Ok, ahí está. Muchos están diciendo acá una llamada que le saca la llamada, así que no sé cómo está ese flow, pero bueno, aquí las personas que están en la sala, bueno, aquí está Melkir, este aquí es Demon, aquí está Jesús, acá está... ¿Quién está aquí? Vale, este también Berenice, está Pablo, está Cintia, está Nassi, está Melisa, está Linda, está Ruth, está Carmen la Pandicornia y está Chocopher. Siempre me encanta. ¡Hola! Y acá tenemos a Talvin, que es una especie de Jesus, versión mujer con corona y toda la onda. Y está Vano, está... no alcanzo a ver este nombre, Andreita, y no recuerdo quién más está aquí, pero bueno, ahora sí vamos a comenzar. ¿Están listos? Esto es Sillas Locas. Pones una silla y las personas se pueden presentar en la silla. Melkir, eso no cuenta. Melkir, ¿estás haciendo trampa? No, tú mírame. No cuenta, pusieron la silla cerca de él. No cuenta. ¿La puso cerca de él o sí? La puso cerca de él y él se está... La puso al lado de él en este momento. Le voy a quitar los permisos a Melkir para... Como si nada. ...que hacen una trampa de tele o algo así. Se les están poniendo las sillas y miren, miren, quién va a quedar lido. Hoy tengo un lag horrible. Voy a ponerlo así. Creo que... creo que tus cochinos tubos están provocando el lag, Melkir. Voy a quitar los... Los tubos de este lado, ¿ok? Se bajan de una forma un poco extraña. Esa forma de bajar de los tubos no es muy normal, honestamente no es muy normal. Se ponen tristes. Se ponen tristes. Ajá, es como... Claro, obviamente están tristes. Ok, voy a bajar entonces los tubos que puedo. Ahí está, voy a ponerles más sillas. Tiene que quedar uno y sal, Carlos. ¡No! Voy a perder, yo lo sé. No, no vas a perder, tú puedes. Te voy a poner la silla lenta. No, pues ya perdí. Le voy a poner la silla lenta, porque veas que te quiero mucho. Que lento que tengo. ¡No, no, 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 no! ¿Cómo no pudiste verla? Te la puse detrás de ti. Ok, ya sacamos la primera. La puse en el momento en que me fui. ¿Cómo nos, chicos? Ya, yo voy a estar cerca del hombre, por si pasa algo. El que el cuida. Ahí está. ¡Ah! No, no, corre, corre, corre. ¡No! ¿Quién? ¡Uuuh! ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, bien! ¡Ah, muy cerca! ¡No! ¡No, no, no! ¡Se volvió! ¡No, por qué no la ponía la vez! ¡Alto! ¡Yeah! ¡Oh, oh! ¿Quién queda? ¡Salió Pablo! ¡Yo! ¡No! 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 ¡Adiós, Pablo! ¡No! Vamos a sacarlo. Ahora sí. Adiós, Pablo. ¡No, salé! Puedes volver a entrar, ¿eh, Pablo? Ok, está bien. Pero bueno, ya van. Ya van quedando. Ya van quedando. Vamos a ver. ¡Ay! ¿Quién es más? ¿Quién sí? Me van a pagar la cámara. Sí, sí. Me van a pagar la cámara. Es que cuando me saques por el jabo. ¿Por el jabo? Ahorita lo chico que tenemos de hablar. Esos adrenalina pura, por favor. ¡Pero, ahora, ahora! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Me estoy poniendo lo más rápido que puedes. Es una horda, es una horda. Es que no puedo dar un nuevo tiempo. ¿Qué le pasa? ¡Melky! 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 Hermoso. Súper hermoso. Súper detrás de la silla. ¡Melky! 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 Creo que vas a perder. ¡Melky! ¡Esta es de vida a muerte! Pura intuición de que vas a perder. Ponlo, ponlo en medio entre nosotros dos. No, no, no. ¿Por qué sabrías dónde está? Pero sí, tengo mucho lado. Póngalo en la otra esquina. ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Carmen! ¡Carmen! No, adiós, Carmen. Tanto que me gustó tu nombre. ¿Puedes volver a entrar? Sí, yo sé. Pero bueno. Melky tiene la culpa de esto. Bueno, la vida es así. Ya he sacado a todos. ¡Qué mala persona eres, Melky! ¡Melky! ¡Melky! ¡No me disculpas en el último! Melky del tramposo. Melky del tramposo. ¿Por qué voy a mover la silla? ¿Por qué voy a mover la silla? De Melky y no se puso Melky del tramposo, porque ese es su nombre de verdad. ¡Exacto! ¡Exacto! Tengo la intención de que alguien me va a quitar la silla. Ahí viene el señor de los bolillos. Bueno, para todos aquellos que les llegó ese mensaje de regalos, les voy a poner las sillas para que... Como que ustedes le están poniendo los regalos. Ahí está. ¡Los bolillos! El señor de los bolillos. Estas sillas chiquitas creo que ni siquiera se distinguen. A ver. No, ya no. En tu cara, Melky. ¡Veam! ¡Oh, ya! ¡Melky! ¡Melky! ¡Oh! ¿Qué es lo que fue? ¡Melky! 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 ¡Sí! ¡No puedo meterme! ¡No puedo hacer nada de ver, güey! ¿Te sales solo o te muevo yo? No, me voy a meter a la sala. Digo, a la cosa esta. Voy a quitar esto. ¿Cuánto lo voy a hacer? ¡Melky! ¡Usa tele! ¡Melky! ¡Usa tele! ¡Melky! ¡Fuera de ahí, Melky! ¡Everáte que está mirando se quita! ¡Fuera de ahí, Melky! ¡Me... ¡Melky no puede usar la... No puede poner las sillas a su gusto, que después no las quita. No, Melky es muy tramposo, olvídalo. A ver. Vamos a seguir. A ver quién va a ganar. Recuerden que... ¡Melky! ¡No hay que decir que Melky pongas las quitas. No, él no los va a poder poner. La persona que gane se va a llevar un viaje de recorrido a su casa. Me encanta. Muy bonito el viaje. ¡Muy bonito! Dos para mi casa. Ok, para que jueguen más rápido. Ahí está. Es una pena de que mi casa es chiquitita. ¡Oh, my goodness! Vamos a ver. ¿Los despidan de una manera sexy? ¡Chao! ¡Chao! ¡Se cuida! Ahora voy a ponerle zoom aquí a los comentarios de las gomitas que se vayan a despedir. Si es que se despiden. Y si no se despiden, pues yo les voy a poner zoom a ellos o aunque sea. ¿Quién se metió? Ese cabrón. Sácalo. ¡Ay, qué agresividad, eh! ¡Mira! ¡Dios santo! Una despedida más bonita no se puede. Sí. Literal. Mira, pero se juntó conmigo. Ah, ya se fue. ¿Qué pasó? Ya vengo. Tengo que sacar... Tengo que meter perico. Bueno, cuando vengas los avisas para iniciarlo. Así que bueno, adiós bebés. Lávenselo y cuídenselo. ¡Chao! ¿Quieres contactarme? ¿Salir conmigo? ¿Ser infiel? Pues no te olvides de darle like a mi Facebook en donde encontrarás todo lo relacionado con los tutoriales y los nuevos que están por salir. Sígueme en Twitter en el cual te enterarás de mi vida, lo que hago día a día y las indirectas que tiro. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para que veas más videos hermosos como estos que son solo para ti. Y recuerda, yo soy Iris Gómez y aquí no vive la creatividad, aquí está la originalidad.